Y bueno, mi historia yo creo que ha sido bastante difícil. Bueno, salí también de un barrio muy humilde allá de Córdoba, de Argentina. Y bueno, todo costó, gracias al apoyo de mi familia, de a poquito como salía. Como me dijo mi mamá, él es de estudio, él es de fútbol, bueno, decidí por el fútbol. Gracias a Dios me ha ido bastante bien. Después me he topado con un representante también que como ser humano ha sido muy estructurado, me ha apoyado mucho. He jugado de enganche cuando era pequeño, pero justo me tocó en una época un técnico que vio que tenía, bueno, la edad que yo tenía, bastante técnica. Pero como era muy grandote, le gustaba uno más habilidoso, más rápido. Y me dijo, bueno, te voy a probar delantero. Yo con muchas dudas le dije, bueno, probé, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ese torneo me fue muy bien y ahí de a poquito me empezó a gustar lo que es el centro delantero. Y bueno, empezamos a seguir así. Y bueno, gracias a Dios me ha ido bastante bien y de a poquito me fue muy subiendo escalones. Y yo creo que mi cualidad es lo aéreo. Obviamente por la estatura y todo, pero siempre, generalmente donde he ido hago bastantes goles de cabeza. Y también lo de no dejar una pelota por perdida. Hay que luchar todas hasta el final. Bueno, mi ídolo actualmente es Messi. Y la infancia siempre fue, como soy hincha de Boca, Martín Palermo.